Esa mirada me enamora Esa sonrisa me canta la hora Y me va a chizando a su fragancia Me va matando la distancia Por no verla Por tenerla Quiero tenerla frente a frente No me la saco de la mente Robar un beso de su boca A ver si así Y eso que no suele decirnos la Cuando me falta la plebe Si nos la vale Mañana voy a conquistarla No pararias de enamorarla Y vengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Y será mía No chidía Mi futura novia se va a rayar Porque era chimbol Yo siempre de niño Me encantaban los carros Me encanta todavía So Coleco Camaro right here El Lambo No es que le dije al Jiren que no lo manejara Y lo manejo el wey Y poncho una pinche atabal Y el camaro también Y este es para sacar a la novia Vales Sin verla La quiero Y este es para sacar a la novia Vales